Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Julia Cani. El día de hoy vamos a preparar algo rico pero fácil, se llama el pollo alabroaster. Bueno, vamos a comenzar con el pollo, aquí tengo un pollo entero. Y tenemos el arroz, aquí tenemos la papa holandesa para hacer la papa frita. Y tenemos aquí ajo molito y esta galleta de agua para que nos salga bien rico el pollo, bien crocante. Y tenemos aquí la harina y la maicena, tenemos la mostaza, un vaso de leche, un vaso de agua y tenemos la sal. Y esto vamos a poner a nuestro arroz graneado. ¡Comenzamos! Voy a comenzar desprezando el pollo. Aquí sobre la tablita vamos a sacar para tener más comodidad. Aquí está el pollito, vamos a partir. Bueno, estoy preparando el pollo bróaster al estilo casero, en casa por si acaso. Pues donde hay tiendas o restaurantes de bróastería, tienen pues cocinas más grandes para freír. También ponen más aceite, ¿no? Estamos preparando pollo caserito. Estamos desprezando, de aquí voy a bajar la piernita, aparte, quizás siempre, pero las grasitas, voy a sacar la entrepierna con su rabatilita. Vamos a dejar ya, hay que sacar. Esto nos va a salir bien rico, a la leña estamos preparando. Y pues arroz también vamos a cocinar en conchita, en ollita de barro, así parece que nos salga bien rico. Pues como nos saldrá un pollito a la bróaster, a la leña. Voy a seguir cortando y ya está empezando a llover. Estoy rebanando ya las presitas de pollo, aquí está el pecho y aquí tengo una piernita más. Vamos a rebanar y también tiene que pasar el condimento adentro, ya. Si dejamos así nomás, entonces va a salir el pollo medio laca de adentro, tiene que ser bien sazonadito. Ahí está. Ya hemos terminado y ahora vamos a empezar a lavar. Voy a preparar el condimento para dejar marinando el pollo. Vamos a echar agüita. En esta charolita voy a preparar. Medio vasito de agua. Un vasito de leche. Ya vamos a poner la harina, harina blanca. Una cuchara. Otra cuchara de maicena. En sí estoy poniendo dos cucharas de harina blanca. Dos cucharas de maicena. Y vamos a poner la mostacita. Ya. Voy a poner una cucharilla de ajo molido. Un poquito más vamos a aumentar, así para que salga bien rico. Y sal. Hay que calcular. Ya. Y harto orégano vamos a poner, pero primeramente vamos a escoger los palitos. Los palitos, los palitos. El orégano viene pues con hartos palitos. Hay que escoger. Vamos a poner así. Y empezamos a mezclar. Todo. Con mucho cuidado hay que hacer. Porque mira la maicena. Todo se vuelve. Listo. Ya hemos mezclado biencito el condimento. Y voy a poner la carne de pollo aquí. Tiene que reposar. Tiene que pasar salsito. A nuestro pollito. Para que tenga más sabor. Aquí está el pechito. A mí me gusta el pechito. Ahí tenemos la entrepierna. Aquí tenemos la piernita también. Y esto bueno pues sobra nomás. Si no, no vamos a terminar. Asícito vamos a dejar. Nos va a salir bien riquísimo. Nuestro pollito a la broaster. Y a la leña ya amigos. Ya amiguitos. O ya amiguitas. Ya listo. Ahí necesito lo dejamos. Mientras está reposando el pollito. Y yo voy a granear el arroz. Graneadito vamos a hacer ya. Y vamos a echar el arroz. Y hasta por llover. Como estamos en tiempo de lluvia. Pues no hay que quejarse. Mejor que llueva nomás. Así vamos a tener agüita. Para todo. Para riego. También para consumir. Todo ¿no? Mejor es que llueva. Tiempo de lluvia es. Bueno yo he nacido en mes de febrero. Ya en tiempo de lluvia. Arroz. Arroz graneadito. Que es rico. Es cuando cocinamos en conchita. Arroz graneadito. Con sus habitas verdes. Fue ni que hablar ¿no? Cocinando aquí en conchita. Listo. Y ahí graneado. No tiene que ser muy graneado. Muy colorido. Y aquí vamos a poner nuestro sartén de barrito. Y ahí terminas de lavar el arroz. Bien harto. Poquito nomás es. Y aquí vamos a poner a esta ollita. Esta salsita estoy poniendo. Ya. Vamos a poner el aceite más. Yo así tapadito con un plástico le dejo. Donde esté el aceite en jarrita. Ya. El sartén ya está caliente. Y voy a echar el aceite. Para que esté calentando. Ahí vamos a freír la papita. Vamos a preparar la papa frita. Listo. Voy a pelar la papa. Esto se llama papa holandesa. Especialmente para papa frita. Es esta papita. Así estoy picando la papita. Voy a poner salsito. Yo hago cocer con sal la papita frita. Mezclando con salsito. Porque el aceite está caliente. Ya vamos a poner. Ay, 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 ay. Uno, dos, y tres. Listo. Ahí lo dejamos. El arroz ya está cociendo. Estoy poniendo la zanahoria. Con vainita bien picaditos. Bien picaditos. Ahí está. Miren. Wow, que rico. Ya. Ahí está la papa frita. Falta todavía. El arroz ya está cocido. El arroz ya está cocido. Miren. Así nos quedó en ollita de barro. En nuestra honchita. Miren. Está lindo. Ha reventado. Ya cocido. Hay que bajar de la honchita la olla. Miren, amigos. Y ya está la papita frita. Vamos a retirar a esta ollita. Ahora voy a preparar para rebozar el pollito. Aquí vamos a vaciar la harina. Todito. Vamos a poner el ajo. Una cucharilla. Porque con harto ajito sale bien rico, ¿no? Ya. Y la sal vamos a poner también. Una cucharilla. El orégano. También vamos a poner. A ver, los palitos hay que sacar. Ahí está la ovejita de mi vecino. Siempre llora. Un poquito más de orégano vamos a aumentar. Ya. Y las galletitas de agua. Igual. Las galletitas de agua estamos poniendo. Para que salga bien crocante. El pollito a la bróster. En honchita. Cocinado con leña. Esto voy a remover. Tiene que mezclarse bien. Aquí vamos a poner el pollito que está marinando. Y después ponemos a la ollita que está con aceite, ¿sí? Listo, ya está. Llegó la hora para freír el pollito. Dice el gallito, ¿no? El gallito canta pues tres de la mañana, pero más que todo en el campo. A ver, vamos a pasar bien con harina. Así hay que forrar. Listo. Y ahora vamos a meter aquí a la ollita. Y ahora la alita vamos a poner. Alita para volar. Ay, ay, ay. Poniendo la alita entre piernita. Está bien, ¿no? Miren, así está cociendo el pollito bróster. En nuestra honchita. Hay que seguir tapando. Vamos a sacar el pollito. Miren. Ha cocido súper rico. Y dónde está nuestra alita. Miren, amigos. El humo hace llorar. Hay un pedacito más. A ver. Restito es para vos. Bien crocante. Listo. Ya hemos terminado de freír. Voy a seguir poniendo las piernitas de pollo. Ay. El aceite está muy caliente. Listo. Un poquito más. Aquí tenemos un pechito. Ay, el humo me ha hecho llorar. Pero por fin he terminado de cocinar el pollito a la bróster en conchita. Ahora nos toca servir. Aquí tenemos la papita. Aquí tenemos el arrocito. Y ya hemos echado también arvejitas. Miren. Así nos quedó. Vamos a servir. A dos hechos en conchita y a la leña. Que es rico, que es rico. Me gusta comer harto. Y aquí tenemos las papitas. Ahí sí te vamos a poner las papitas fritas. Y ahora lo más importante nos toca poner el pollito. Ay, 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 ay. No puedo alzar. Ay. Ahí está. Vamos a yapar. Aquí en Cochabamba siempre se sirve con yapita. Aquí está. Ahora voy a poner lo más importante, el aderezo. Primero voy a poner el ketchup. El rojito para adornar el platito. Vamos a poner la mayonesa también. Por falta de tiempo no he molido la yajuita, ya. Pero sin yajuita igual. Me voy a servir yo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos veremos en el siguiente video de Julia Cani. Muchísimas gracias. Yo me voy a servir este platito. Chau, chau.